468 11.000 fardos Originales Montador de hilo Pateador Está en muy buen estado Correa muy bien En el ruelo de goma Está muy bien Coletor 1,80m Voy a correr acá en muy buen 18 Aventura dentro 18 Aventura dentro 18 Aventura dentro 18 Aventura dentro 20 Aventura dentro 20 Aventura dentro 20 Aventura 20 Aventura dentro 21 Aventura no o Te acerque No I Demê ¡Gracias!